El Consejo Federal de Educación, que se reunió en Catamarca el año pasado, definió las fechas para el receso invernal 2019 en todo el país. Los primeros en salir, a partir del 1 de este mes, fueron los estudiantes salteños, que debían regresar el 12 de julio, pero un paro docente no permite que regresen a las aulas. Otras 11 provincias iniciaron el receso el 8 de julio y regresaron este 22 a clases. Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, Santa Fe, Tucumán, Chubut y La Pampa. Otras 10 provincias que comenzaron las vacaciones el 15 y que continuarán hasta el 26 de julio son Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. En tanto, Buenos Aires, en su totalidad, provincia y ciudad autónoma, iniciaron el receso esta semana y se extenderá hasta el 2 de agosto. Com nggak mentioning el disciplines proct的 producing un podcast. Seguro. ¡Nos vemos la mejor cantidad de algoritmo! Esos has visto en agosto.